La columna de Julián Denaro, que nos va a explicar la relación del tema con su columna. Bueno, como siempre, ¿no? Como siempre la vinculación de la música, del arte, de la cultura. ¡Qué espectacular! Claro. Fuerza Natural tiene un muy lindo nombre que refiere, bueno, a muchas cosas. Y Gustavo Cerati, cuando empieza ese tema, dice, tengo todo por delante y nunca me sentí tan bien. Y yo pensaba algunas cosas que nosotros los argentinos tenemos por delante y muchas en vinculación con nuestros recursos naturales, con la fuerza de nuestra naturaleza. Que, naturalmente, hablando de economía, podemos hablar de muchas cosas, no podemos hablar de turismo, que también es hablar de economía, podemos hablar de muchas cosas, pero tal vez un punto que hoy quería reiterar tiene que ver con la evasión. Bueno, eso para después. Me parece abordar dos asuntos que están, digamos, en la mesa de los argentinos en este momento. Por un lado, bueno, dada la velocidad de incremento de los contagios y que viene una disminución de las libertades, por decirlo de alguna manera, libertad de acción, ¿no? De, digamos, de la flexibilización frente a este problema, ¿no? No estoy hablando de... no quiero compartir el lenguaje con la derecha, con, ¿no? O sea, cuando se hablan de que nos quitan libertad... no, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de libertad de circulamiento que, obviamente, va a reducir el nivel de actividad económico y afectar ciertos sectores. Pero, como nosotros ya sabemos, si la vida se termina, no hay forma de recuperar la economía. Una vez me preguntaron, ¿cómo es, entonces, economía o salud? Y, en realidad, yo estoy próximo a recibirme de psicólogo. Me faltan tres materias y una optativa. Es decir, en realidad es economía y salud. Lo que pasa es que si se termina la vida, no se puede recuperar la economía. Para que pueda recuperarse la economía, tiene que continuar la vida. Entonces, no es economía o salud, es economía y salud. Pero primero, primero está la vida. Entonces, es importantísimo que en este momento, más teniendo en cuenta uno de los éxitos que ha tenido este gobierno, a partir de haber recuperado la categoría de ministerio para salud y otras, como trabajo, ciencia y técnica y demás, que había quitado el gobierno de las corporaciones, el gobierno anterior, a través de Mauricio Macri. La enorme inversión que se hizo para, creo que, duplicar o más la capacidad de asistencia en terapia intensiva y de tratamientos especiales. Entonces, son muchas cuestiones que me parece que es muy importante reconocer y me parece muy importante que en este momento podamos entender esto y no darle letra, no contestar, no bajar a recursos que utilizan ellos para nosotros. Y para así afrontar todo este problema que nosotros tenemos a través del Estado, sí se necesitan muchos recursos. Y para asignar recursos tenemos que tener la plata. Y para tener la plata tenemos que cobrar impuestos. Y el otro tema que estaba sobre la mesa, al que yo me quería referir, y después siempre intercambiamos un poquitito como siempre, tiene que ver con esto que en este momento está saliendo, que es la suba del mínimo no imponible de impuestos a las ganancias. O sea, que significa que los que tienen un ingreso menor a 150.000 pesos no pagan el impuesto a las ganancias. Bueno, ahí ya, digamos, vuelvo a repetir algo que yo repito hace muchos años y lo tengo escrito en mis últimos libros, que habría que cambiarle el nombre al impuesto porque obviamente que todos coincidimos en que el salario no es ganancia. Pero también se saben muy bien varias cosas. Por un lado, el impuesto a las ganancias, el hoy llamado impuesto a las ganancias, el impuesto progresivo, que significa que más paga el que más tiene, como no lo es el impuesto al consumo, que es un impuesto regresivo que más lo sufre el que menos tiene, entonces sí es importante, es imprescindible rediseñar la estructura tributaria para que sea más progresiva, más justa. Y para eso, es decir, a partir de lo que estoy diciendo, cualquiera rápidamente podría decir y habría que bajar el impuesto regresivo que es el impuesto al consumo. Sí, pero hay que tener un ingreso que pueda cubrir esa disminución, supongamos que sea una disminución delícuota, ¿cómo? Incrementando los impuestos progresivos. Y para eso, uno podría pensar en muchas cosas. Entre otras, que muchos sostienen que, bueno, subir el mínimo no imponible, voy a poner plata en el bolsillo, en ciertos sectores, que entonces van a volcar el consumo y va a aumentar la actividad. Bueno, hay algo que se llama propensión marginal a consumir, que es cuánto gasta en consumo el ingreso adicional de una persona o de una familia. Y los sectores de mayores ingresos no vuelcan al consumo ese aumento. O lo ahorran o hacen otra cosa. La propensión marginal a consumir está cerca del 100% en los sectores más bajos. No en los sectores en la medida que se va ascendiendo en la escala de ingresos. En ese sector que va entre los 100 y los 150 mil pesos por mes. Y ahí no tenemos una propensión marginal a consumir que nos haga pensar que ese dinero adicional vaya a ir al consumo. Entonces, dejemos de avalar ciertos comentarios que a veces no están en línea. A mí, a mi modo de ver, y eso lo hemos conversado mucho, a mi modo de ver, uno de los problemas más importantes es la evasión, y que lo hemos tratado incluso en las últimas semanas, que tiene que ver con la riqueza de nuestra pampa húmeda y la riqueza de nuestra pampa azul también. ¿No es cierto? Entonces, nosotros tenemos, de la riqueza de nuestra pampa húmeda, tenemos las corporaciones agroexportadoras que evaden sistemáticamente, y eso también está en relación con la pampa azul, que tiene que ver con la enorme riqueza hecticola, pero también con los puertos y con la conexión entre Argentina y otros países. ¿No es cierto? Y ahí tenemos una evasión importantísima con esas operaciones de triangulación con empresas propias en el extranjero y demás. Entonces, muchos investigadores y expertos en este asunto han hecho la cuenta de que solamente con recuperar o con reducir la evasión y el contrabando del río Paraná solamente, eso solo en tres años paga el total de la duda externa. Lo cual, obviamente, nosotros hemos dicho muchas veces, y siempre lo sostenemos, no es lo que queremos pagar, pagar nosotros, o sea, porque en realidad lo que tienen que pagar son los que la afanaron, son los que la robaron, y más aún, cuando en estos tiempos de la historia, de la humanidad, las cosas salen muy rápido a la vista. Entonces, dado que fue en tan solo cuatro años el incremento majestuoso de la deuda externa, es imprescindible investigar esa ruta de saqueo y que en todo caso paguen ellos. Pero una cosa no quita la otra. Nosotros tenemos un problema que lo tenemos que sacar de encima, y entonces veamos cómo podemos hacer para, con nuestros recursos de este tan rico país, de este tan rico país, utilizarlos de una manera progresiva para además, para que menos sufra los impuestos el que menos tiene. Así que bueno, por eso esa línea me parece interesante, y por eso elegí Fuerza Natural, que es el tema uno del último disco que hizo Gustavo Cerati. Así que, bueno, a ver qué comentario tienen ustedes. Muy bien, te quiero hacer una pregunta que escuché hoy, no sé si será, y a lo mejor está en la misma ley. No, 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 no puede estar porque estamos hablando de ganancias. ¿Se aumentó el 35% para 35%, no sé qué, impuestos para las empresas grandes, que son unas mil o menos nada más? Mirá, hay muchas propuestas que se están haciendo respecto de convertir justamente lo que decía, en más progresivo la estructura tributaria. Y sí, digamos, sí es importante que las corporaciones paguen más. Hay un impuesto adicional que se está conversando. Yo la verdad que no sé, me parece que sería sorpresivo que haya salido hoy. Yo la verdad que hoy no pude atender a las últimas novedades en las últimas horas. Pero sí, hay que buscar la forma en que justamente las corporaciones... Porque, además, hay algo que nosotros siempre dijimos, y no está mal repetirlo. Porque ellos, viste, que repiten y repiten y repiten mentiras. Bueno, y las instalan. Bueno, nosotros tenemos que repetir las verdades para que justamente ellos no puedan instalar las mentiras a través de la repetición. Entonces, repitamos las cosas que están bien y que son correctas. Cuando se habla de que... Porque, viste, cada día yo le digo, no, porque ahora suben los impuestos y entonces no vienen las inversiones. Dos cosas. Las inversiones productivas, ¿no? Porque hay... Te acuerdas de Macri decía que ahora van a venir las lluvias de inversiones. Eso es la lluvia de colocaciones. Yo distingo. Inversión, cuando se llama inversión, para que la gente no se confunda. Inversión es inversión productiva. Que genera... Que genera... Que produce bienes, que produce servicios, que genera empleo. La colocación financiera, es decir, el dinero que viene a colocarse especulativamente. El sistema financiero yo lo llamo colocación. Porque eso no genera empleo. Entonces, no es inversión. Para no confundir. Bueno, nosotros lo que queremos es que vengan... Y hacer nosotros también inversiones productivas que generen empleo. Y una pregunta sencilla. Sí, que esto lo hemos conversado también. Si nosotros tenemos dinero para invertir, y tenemos dos países para elegir. En uno tenemos que nos cobran un 40% de impuestos. Pero nosotros, neto de impuestos, obtenemos un 30% neto, ¿sí? De aumento de capital. Y en otro país tenemos un 20%, la mitad de impuestos. Pero ahí ganamos un 10%. ¿Dónde vamos a invertir? Y donde más ganemos neto de impuestos. Entonces, en ese ejemplo que di, vamos a invertir en donde nos cobran más impuestos. ¿Pero por qué? Porque ahí seguramente que hay más demanda, hay mayor poder adquisitivo, hay mayor dinamismo en la economía, y entonces vamos a invertir allí. Ahí te digo, Ignacio. Entonces, también es otra de las cuestiones que es importante, ¿no es cierto? La presión fiscal en la Argentina es baja comparada con los países desarrollados, pero el problema que tenemos es que tenemos que diseñar una estructura tributaria más progresiva. Y eso lo vamos a conseguir cuando le cobremos a los más ricos, y ahí te doy la palabra, Ignacio, pero quería terminar de decir esto, que la idea, cuando se habla de los impuestos a los más ricos y demás, no es quitarles riqueza, ni siquiera es eso, es que dejen de acumularla tan rápido, bajarle la velocidad de acumulación, eso es. Ignacio, una pregunta de un problema que me obsesiona desde que yo era empleado bancario cuando estudiaba en la universidad, porque lo escuchaba hablar en el banco, que es el que vos mencionaste de la evasión impositiva. ¿Hay pautas de comparación con otros países del mundo en cuanto a qué porcentaje se evade? Porque la evasión en la Argentina parece ser monstruosa. Pero, ¿se puede comparar con otros países del mundo? ¿Hay manera de comparar con otros países del mundo? Y después, lo otro que me pregunto si se puede comparar, para taparle la boca a unos cuantos, es si se puede comparar la evasión. Porque en la Argentina se llegó a hablar, si yo no me equivoco, de 400 mil millones de dólares en el exterior. Escondidos. Escondidos. Bien, ¿se puede comparar con otros países ese grado de evasión que tiene la Argentina? Es decir, pregunto si se puede, no sé si se puede. Sí, sí se puede. Se puede comparar perfectamente. Por un lado, lo que, eso de formación de activos externos, es decir, la guita de argentinos en el exterior, que supera los 400 mil millones de dólares, que es prácticamente casi un PBI, eso es algo que es muy particular de la Argentina. Y lo que sí se puede comparar, y que tiene una escala, digamos, comparado con países desarrollados y demás, a pesar, a pesar de que la evasión existe en todos lados, la corrupción existe en todos lados, pero el nivel de evasión y saqueo sistemático que tiene la Argentina, no lo tiene ningún país del mundo. Así como el nivel de riqueza extraordinaria que tiene la Argentina, tampoco lo tiene ningún país del mundo. Y no se ha podido... Mirá, hay una frase que me llevo unos segundos decirla, porque me la sé en memoria, porque la he dicho muchas veces, ¿no? Que es una carta escrita en Gran Bretaña en 1711. 1711, ahí no había aviones, no había rutas pavimentadas, ni autos que vayan a 130, 140 kilómetros por hora, yendo tranquilo. Decía, este... Yo propongo enviar, en plan para humillar a España, 1711. Yo propongo enviar, durante el próximo octubre, ocho buques de guerra, con suficientes grandes transportes y suficientes hombres que estén en condiciones de atacar, o más bien tomar, Buenos Aires, que está ubicada sobre el río de la Plata. La fertilidad de este feliz país excede lo creíble. Son las llanuras más grandes del mundo y están tan cubiertas de ganado que sólo pueden creerlo aquellos que lo ven con sus propios ojos. Esta corta descripción demuestra suficientemente la generosidad, tanto de su clima como de su suelo, y puedo fácilmente persuadir que esto, en relación con el comercio de Gran Bretaña, es de la mayor importancia que hay bajo el cielo. Y eso, obviamente, si hablamos de 1711, ¿qué vieron? Vieron una puntita, nada más. Y ya sentenciaron eso. Y ahora es muy fácil agarrarse el auto, lo pones en rutas pavimentadas, por las 7, 5, 3, 8, 9, por donde quiera, te empezás a recorrer, o te tomás el avión y estás una hora y pico mirando por la ventanilla del avión los rectangulitos perfectos, y entonces, estoy hablando solamente de la pampa húmeda, y de una parte nada más, ¿no? Y entonces, empezás a multiplicar. La imagen visual es tremenda. Vos mirás los rectangulitos perfectos, que no falta ninguno, y empezás a multiplicar la cantidad de plata por año, por la cantidad de años, y empezás a decir, bueno, ¿dónde está esa plata? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? ¿Quién se la quedó? Y aparte, nosotros sabemos que los países de Europa, yo estoy escribiendo mi séptimo libro, no es un libro de economía, es un libro de turismo. Y, dentro de las cuestiones, comparo cada provincia argentina con un país de Europa, ¿no? O sea, cada provincia nuestra tiene tamaño de país entero de Europa, ¿sí? Entonces, tenemos países enteros de vacas, de producción agropecuaria y todo, y eso sumale la riqueza que nos roban sistemáticamente en la pampa azul, ¿no? Como el otro día decía, para que tengan una idea, solamente el mar argentino, que perteneciera a Chubut, si trazamos el corte latitudinal, equivale a toda España multiplicado por la profundidad, es decir, es una cuestión de volumen. Y estamos hablando, ya que hablamos de alimento, ¿no? Porque hablamos de cereales, hablamos de legumbres, hablamos de carnes, hablamos de frutas, hablamos también de agroindustria, ¿no? Hablamos de vino, de aceite de oliva, y demás, de aceituna, también tenemos que hablar, si hablamos de comida, tenemos que hablar de los pescados y los mariscos, una riqueza impresionante, que también está ligada a un contrabando con los puertos, que no son nuestros, ¿no? Los sabía, los teyéramos, eran nuestros, no es que siempre fueron privados, eran nuestros, y se fueron privatizando, si no me equivoco, a partir de la dictadura, y fundamentalmente durante la época de Menem, si no me equivoco, fue así, ¿no? Julián, brevemente, creo que fue Jauretche, creo, no voy a citar textual, que decía que los grandes hacendados terratenientes argentinos, cuando hacían una diferencia, y la hacían, ganaban mucha plata, le invertían en París, y los comparaba con los estadounidenses, que decía, ellos invierten su ganancia en su propio país, no lo estoy citando textual, debe ser allá por 1963, 64, lo dijo, y es una enorme verdad, el tema que vos planteás, viene desde 1900, 1890, ¿no? Ya ni sé desde dónde viene, y es, eso es como hablábamos antes, forma parte de la cultura del empresariado nacional, e internacional, por supuesto, ¿no? Y si bien la magnitud del saqueo en la Argentina, además por nuestro tamaño, y por todas las cosas, las características, las cualidades benéficas, que son peligrosas, que estuvimos conversando antes, si bien hablar de Argentina siempre es hablar de algo especial, pero yo tengo una frase de Rafael Correa, que la tengo citada en un artículo mío, que está en mi último libro, pero que se puede encontrar por internet, el artículo se llama Prohibido olvidar, donde él dice, ¿por qué hablan de que Venezuela no tiene industria? Y bueno, ¿pero cuándo tuvo industria Venezuela? Venezuela fue uno de los principales productores de petróleo del mundo, ahora, ¿qué pasa? A la oligarquía venezolana, no le interesaba industrializarse, porque lo que ellos querían, lo importaban y chao, ¿para qué esforzarse? Así lo describe Rafael Correa. Ah, y preguntan, ¿a dónde está la plata? Vayan a Miami, a ver las mansiones que tiene la oligarquía venezolana en Miami. Ahí está la plata. Bueno, con nosotros ha pasado una cosa parecida, ¿no? No es lo mismo, no es exactamente igual, pero asociándolo a lo que vos describiste, Ignacio, creo que, este, digamos, hay mucho que es así. Lo que pasa es que es más compleja la Argentina, en varios sentidos, ¿no? Susana, ¿estás silenciada? Bueno, me parece que es, la verdad, como siempre, muy claro, Julián, la Pampa, una sola pregunta antes de irnos a la tanda, la Pampa Azul es el mar. Cuando vos hablas de la Pampa Azul, estás hablando del litoral marino. Estamos hablando del mar argentino, ¿no? Este, que es gigantesco, pero ese concepto se amplía, ¿no? Lo podríamos ampliar a la riqueza fluvial, especialmente a lo que tiene que ver incluso con conexión comercial internacional, que tiene que ver con el río Paraná y el río Uruguay, que tienen una importancia en ese sentido, también muy grande. También tienen pescaditos ahí, ¿no? Este, pero la conexión internacional y el contrabando que se hace por el río Paraná es escalofriante. Gracias. 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 Gracias.